Monclova, Coahuila, en respuesta a las madres de familia que se quejaron de la falta de ventilación en la guardería ordinaria número 1, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMCS, informó que todas Las áreas de servicio, a excepción de los sanitarios y cocina, cuentan con climas, la guardería 001 del IMSS, en Monclova, cuenta actualmente con aire acondicionado en todas las áreas de servicio Únicamente en los sanitarios y en la cocina, donde no hay permanencia de los infantes, se carece de aparatos, señalaron a través de un comunicado